El curso es únicamente ideas de lo que se puede hacer dependiendo del software de diseño gráfico que vayan a utilizar en este caso estoy utilizando el GIM que bueno es una herramienta gratuita pero ustedes pueden tener a la mejor oportunidad de tener otras posibilidades de programa que en un momento determinado van a darles la posibilidad de aplicar efectos especiales entonces muchos de esos efectos especiales vienen de los revelados originales de las fotografías es decir, de la época en la que era todo manual que era todo químico y que ahora con la época digital, con esos programas nos permiten pues manipular esas posibilidades de efectos especiales que antes se hacían con mucho arte, con mucha delicadeza, que casi se hacían de tal manera que no se equivocara uno para no echar a perder materiales, pero ahora con todo lo que es las herramientas digitales en este ámbito de la fotografía digital nos permiten a nosotros precisamente utilizar las herramientas que cada software tenga en este caso estoy yo con GIMP pero ustedes a lo mejor tendrán la oportunidad de utilizar otros y para esto siempre es importante importante pues investigar las herramientas ver las herramientas que tienen a su disposición así que yo les recomiendo mucho que en un momento determinado hagan una posible navegación en GIMP por ejemplo si lo pueden bajar en sus máquinas es gratuito completamente es una herramienta muy completa no tan amplia como todo lo de Adobe pero que te dan muchas posibilidades en ese sentido bueno por ejemplo esta es una fotografía que bajé de Pixabay pero puede ser una fotografía diversa que ya está ahí con un efecto que es el hecho de tener el fondo desenfocado que ya saben que esto se supone con el manejo del enfoque a partir de la distancia focal de la posición de la persona con el diafragma abierto pero vamos a ver que efectos se le puede agregar a ciertas fotografías y esto tiene que ver mucho con experimentar con lo mismo porque a veces no es la fotografía directamente tal y como la tomamos la que vamos a utilizar en ciertas en ciertas publicidades fotográficas en el caso de colores por ejemplo vemos que tenemos el efecto de balance de color en donde podemos ir distribuyendo el manejo de un color determinado que sea el peso sobre la fotografía que estamos manejando en este caso si empezamos a manipular vosotros lo que es el cian empieza a cambiar completamente la fotografía y eso ya le da una primera dimensión diferente en nuestra fotografía con énfasis en precisamente los colores cian o manipulamos el color magenta y también da otro matiz a nuestra fotografía en función incluso de la intencionalidad del color que queramos manejar entonces esa es una primera herramienta el balance de color que puede ser aplicado sobre nuestra fotografía en este caso bueno también puedo utilizar el tercero que sería otro nivel de color a manipular en donde vean ustedes que pasa al empezar a aplicar sobre la fotografía bien esto es nada más un primer ejemplo ustedes ya le darían la utilidad que quisieran aplicando la herramienta de balance de colores otra herramienta estamos en colores es la temperatura de color que tiene que ver con el balance de blancos entonces la temperatura estándar que siempre se trata de conservar el punto medio que te da los colores tal y cual lo más apegados a lo que estás captando la realidad de mi fotografía es la temperatura original de los grados Kelvin de 6500 en la medida que tú cambias esta temperatura a la temperatura que en un momento dado está disponible incluso en los controles de iluminación de nuestras cámaras entonces habrá por ejemplo iluminación de llama de fósforo que sería esta supuestamente iluminado por la llama de un fósforo una luz muy cálida otro por la llama de una vela todo es cuestión de escogiendo cuál es la que nos va a quedar nos vamos hacia un extremo la luz de estudio todo esto se puede manipular en el revelado en los programas de software perdón en los software que están destinados a diseño gráfico y que en este caso lo estoy haciendo con Jim entonces es cuestión de experimentar cualquiera de estas posibilidades de manejo de iluminación por ejemplo esperemos que semeje la luz diurna vertical de un flash electrónico varía también la posibilidad de esta fotografía y si nos vamos a un extremo de una luz un poco más de mayor valor pues más fría esto es lo que nos va a dar entonces esta es otra posibilidad que tenemos en el balance de color el entendido que esto es jugar un poco con todos los matices que podemos hacer ya en el revelado para que la foto vaya variando en cuanto a que tengamos nosotros la voluntad o el acuerdo de que presentemos una foto no tal cual es en la realidad sino como matizarla en función de estos efectos que podemos lograr con el revelado nos vamos también al tono cromático bueno es un poquito el que ya vimos de en función de parecido al de los tres colores básicos pero por ejemplo le damos el tono hacia un mayor color verdeoso o lo bajamos o lo subimos por ejemplo al bajarlo nos da una fotografía en color negro siempre esta posibilidad existe en el revelado de que estemos jugando con la cuestión de los manejos entre negro y color porque finalmente precisamente en uno de los extremos siempre habrá la posibilidad de poner la fotografía totalmente en blanco y negro como era la fotografía natural de hace pues ya más de dos ciclos seguimos en los manejos de los colores la exposición bueno esto ya sabemos que es cuando algo va a estar muy este muy iluminado o en clave baja en clave alta o poco iluminado tendiendo negro en clave baja entonces aquí también podemos nosotros manipular tenemos la exposición se va hacia clave alta hasta donde nosotros queramos y va a darle otro matiz a la fotografía que queramos utilizar nosotros con ese tipo de aplicación de efectos entonces aquí va bajando la exposición el nivel de negro también es importante porque este da las claves bajas que son las partes más sombrías de la fotografía se resaltan o sea clara en este caso si voy a matizar mi fotografía con alguna intencionalidad de ese significación como misteriosa con función de las sombras aquí se matiza las sombras con ese nivel de negro que estoy manipulando que no tiene que ver tanto con la exposición porque ahí es parejo si ven ustedes cuando me voy a negro es parejo o mejor cuando me voy a la parte sombrera es más pareja la la forma en que se destacan las sombras a que sutil son el negro ahí si se destaca con más fuerza una sombra se matiza con más fuerza y se le da más significación sin que sea parejo el sombrero que le estoy aplicando nos vamos hacia niveles que esto es manejar un poquito la idea de histograma que por ejemplo alguien manejando hacia el lado derecho hacia el lado izquierdo bueno esa esa posibilidad del ajuste del color va a ir variando aquí lo pueden recibir estoy moviendo precisamente el control lo estoy ajustando hacia una posibilidad de baja luminosidad y otra de alta luminosidad que va a ser variar precisamente la foto tal y cual fue tomada supuestamente la fotografía debe ser cuidada del histograma a la hora de tomarla pero esa fotografía ya en revelado puede ser alterada como si como si lo hubiéramos tomado realmente con más énfasis en en la baja exposición o más énfasis en la alta exposición originalmente debe estar en el punto medio de la fotografía pero lo podemos manipular también en la hora de la manipulación en el revelado entonces yo les pediría que ustedes ensayaran todas estas posibilidades de herramientas que tienen para cambiar la fotografía y de hecho el ejercicio que les vamos a pedir es cuando menos entren tres fotografías en en función de la fotografía original se le vamos a pedir que puede ser una fotografía tomada por ustedes de una persona de un animal de alguna cosa preferiblemente una persona pero también que en un momento determinado ustedes tengan la posibilidad de bajarlo de Pixabay que es el sitio que ustedes ya recuerdan que les he recomendado para bajar fotos gratuitas estas fotos bajadas de Pixabay y le apliquen cuando menos tres efectos de los que estamos aquí los que estamos aquí manipulando en la herramienta de colores que está en Jinx o que también puede estar en cualquier otro software de diseño gráfico que también debe tener una entrada a cómo manejar el color ustedes lo van a manipular y cuando menos hagan tres ejemplos con cualquiera de los valores o las herramientas que ahí se están indicando ahorita hemos visto cómo cambiar la base de color la temperatura de color el tono cromático presente cuando menos tres ejemplos que sean muy notables de cómo de cómo está cambiando la fotografía yo les recomendaría inclusive si aquí tengo déjenme ver yo les recomendaría que utilizaran el de saturación uno de los ejemplos van a ser tres transformaciones entonces van a ir a la parte de saturación y ver la manera de que esta fotografía tenga mayor saturación van a ver cómo va a ir cambiando de tal manera que el fondo resalta tonos amarillos y en ese sentido serían las primeras transformaciones de la foto original la foto original bueno está desenfocada al fondo pero no tenía ese resaltamiento de los colores como esta fotografía que estoy ya manipulada con saturación la manipulan al máximo y tratan de relacionarla con un anuncio publicitario o una frase la que ustedes quieran para agregarle a la fotografía con esta transformación voy a volverla a su estado original esa es la fotografía original también siguiendo con colores nos vamos a la opción de colorear buscamos la opción de colorear y vemos cómo cambia en ese instante según la posición que tengan los tonos y le podemos aplicar cualquier tipo de coloración que está aquí escojan experimenten y sobre todo más que agregarlo como una como una forma de publicidad comercial piensen en la narrativa o sea de qué manera con este manejo de colores cambia la narrativa o sea el hecho de poner por ejemplo esta fotografía el color enfatizado en el amarillo o el color enfatizado en el rojo qué tipo de narrativa está planteando el hecho de asociar este color este color a la fotografía que nos está planteando ya de hecho el mismo color que estamos aplicando sobre sobre la modelo de esta fotografía entonces esa sería la segunda la segunda forma de presentación de la fotografía de las tres que le estamos pidiendo de las tres que estamos pidiendo tres formas la primera sería el manejo de la saturación explicación qué narrativa nos está dando la fotografía con esa saturación el manejo de la coloración que es la que estamos viendo ahorita y explicación de qué narrativa o qué significación tiene esa aplicación de este revelado de este tipo de revelado sobre la fotografía y nos pasaríamos a la tercera opción por cada fotografía o sea la primera opción sería saturación la segunda coloración y la tercera sería la siguiente que se trataría de la posterización déjenme ver un protagonista aquí mismo la red de colores dónde está la posterización aquí está entonces bueno es una aplicación sobre la fotografía con posterización que maneja una especie de imagen psicodélica se sigue marcando la misma figura de la de la de la modelo pero se le aplica esta como especie de efecto de dibujo de dibujo coloreado entonces bueno esa sería la tercera opción de aplicación sobre sobre el modelo o perdón cualquiera de las tres fotografías cualquiera de las tres las tres fotografías van a llevar tres posibilidades en este caso bueno saturación sería una de ellas coloración sería la segunda y la tercera sería posterización y la explicación narrativa en qué varía esta fotografía o sea en función de qué se está modificando el significado con base este arreglo de colores de la fotografía a la que le estamos aplicando en realidad habría dos efectos más que agregar y para esto nos iríamos a los efectos de los filtros los filtros que están en la parte que está aquí adelante por ejemplo aplicarían ustedes un efecto de difuminar muy focalizado el desenfoque de foco muy focalizado en este caso oprimen el desenfoque de foco muy muy focalizado y van a subir hacia el rostro exclusivamente para que únicamente sea el rostro el que está enfocado y lo demás quede fuera fuera de foco más o menos sería aquí sería cuestión de cerrar un poquito más quedamos que sería el rostro más o menos y sería un cuarto efecto que les pedimos en la foto o sea efectos de color y efectos de filtros vamos a dejar exclusivamente el rostro enfocado para eso tienen que ser cuidadosos lo aplicamos y la fotografía quedaría así ¿ok? y también explicarían la narrativa o sea qué se trata de qué tipo de significación podría tener una fotografía para tratar así se trata de un fantasma de alguien que se está deshaciendo se trata de un recuerdo lo que ustedes piensen que se está generando con este efecto bueno lo van a lo van a explicar vamos a deshacer el desenfoque de foco recordamos que estamos en la parte de herramientas de filtros ya antes vimos herramientas de colores y escogimos tres para aplicar en la fotografía y ahora escogimos dos para aplicar en la misma fotografía quedamos que estábamos en difuminar y podíamos escoger cualquiera de las que aparecen en difuminar o sea el desenfoque de foco que es la que vimos hay desenfoque gaussiano por ejemplo que esto implica manejar este un poquito más más allá de los filtros que es un desenfoque general y bueno habría más filtros por aquí en cuanto a difuminar que es desenfoque de lente desenfoque de media de la curvatura desenfoque de mediana cualquiera de los pueden escoger de la parte de cualquiera de los filtros que estoy señalando aquí del lado izquierdo que hay más o sea hay por ejemplo el realzamiento ustedes tendrían que experimentar el realzado el alisado si se va a aplicar el y ustedes el que le agregarían sería el de luz y sombra que es aplicar un brillo especial en este caso vamos a escoger cualquiera de los que están aquí de tal manera que le dé un significado a la fotografía vamos a escoger el de luz y sombra reflejo en la lente aquí está aquí está el reflejo en la lente lo están viendo ustedes que pueden tener la posición que ustedes puedan ir cambiando aquí le cambian la posición de ese reflejo en la lente pueden crear varios reflejos en la lente como hemos dicho pueden cambiar la posición del reflejo en la lente donde quieran colocarlo o en este caso utilizar el mismo filtro de luz y sombra la supernova aquí estamos viendo la supernova que puede ser colocada en ninguna parte de la fotografía puede ser colocada incluso en un objeto según lo que ustedes quieran utilizar y colocarla bueno en la posición que ustedes tienen aquí por ejemplo como si fuera saliendo del pecho esa luz de la supernova estamos en la herramienta luz y sombra lo que se les pediría a ustedes es de que precisamente escogieran de filtros cuando menos la de difuminar un solo efecto de tal manera que no se aborre la voz sino que lo maticen de tal manera que quede con alguna con una aplicación significativa y la herramienta de luz y sombra cualquiera de las que está aquí planteada capa blanca supernova reflejo en la lenta para que sean los dos efectos agregados a las fotografías que van a presentar en ese sentido les vuelvo a repetir serían pues tres fotografías con cinco efectos los primeros efectos serían con la herramienta de coloreado que en este caso sería la saturación la coloración y la posterización más dos efectos más o sea dos fotografías por cada por cada fotografía van a ser cinco versiones entonces las dos últimas versiones de una fotografía serían con los efectos de los filtros que ya vimos que en este caso serían el de difuminar ahí hay una lista cuando oprimo la entrada de difuminar hay una lista de todas las posibilidades de desenfoque que tienen principalmente y la herramienta de luz y sombra donde están todos los reflejos y destellos que podemos crear como iluminos y luminos y luminos sobre sobre nuestra nuestra fotografía recuerden que deben manipular en qué lugar va a quedar esa luz y sombra o esa capa de reflejos para matizar precisamente lo que quieren pueden escoger incluso una fotografía con una modelo sosteniendo algo en la mano o no sé en alguna parte de su propio vestuario para que surja ese destello y expliquen qué es lo que está planteando esta fotografía con ese agregado de revelado que estamos utilizando entonces esa sería la forma en que aplicaríamos son muchas masas que pueden estar aquí en las herramientas no nos daría tiempo de ver todas y bueno en ese sentido ustedes ensayen las que más crean convenientes y expliquen la la imagen que quieran una vez transformada con este revelado digital y deben practicar constantemente con sus fotografías con todas esas herramientas reveladas que existen en esos programas de pues yo diría de revelado digital propiamente dicho aunque son diseño gráfico y que serían los que matizarían también esas fotografías que están ustedes haciendo posible mediante el ejercicio de tomas fotográficas en una cómo plantear con la herramienta de coloración los distintos matices de color de iluminación de una fotografía y en la otra cómo aplicar filtros que son todos los que estamos pidiendo para distorsionar las imágenes o crear efectos de algo que en realidad no existe pero que por medio de la herramienta de luz y sombra se puede generar en la fotografía con esas son con esas pues posibilidades que tenemos con los programas que pueden ser mucho más completos que el que estoy mostrando que es el de gene puede ser con herramientas que ya existen también en sus posibilidades de uso de celulares hay herramientas en Google Play en Google Store que pueden bajar y que tengan todos los efectos pues estamos pidiendo esta posibilidad de que presenten tres fotografías cada una con cinco efectos para lograr los diez puntos finales de ejercicio en ese sentido bueno tal vez sería ya cuestión de un curso más aterrizar en los efectos de la parte digital que implica pues ya un ejercicio constante y que depende del software que ustedes utilicen obviamente los de Adobe serán los más completos en ese sentido algunos traen agregados mayores que únicamente estas distorsiones o coloraciones y que bueno ustedes tendrán que practicar ya en función de las significaciones que quieran lograr al aplicarlos entonces ejerciten todas las posibilidades que existen en coloración todas las posibilidades que existen en filtros y bueno habrá combinaciones también que ustedes más adelante ya en el ejercicio de fotografía podrán estar aplicando en las fotos que están o que serán utilizando de hecho queda abierta también la posibilidad de que cualquiera de esos efectos que quieran agregar a su fotografía en el modelo o sea la fotografía que viene en la tercera evaluación les va a significar de los 40 puntos 5 puntos más por un efecto que agreguen de revelado de ese tipo me van a ustedes a decir en esta fotografía de modelo que estoy presentando en este proyecto le agregué tal efecto de filtro tal efecto de coloración y y por cada efecto que le agreguen hasta 5 efectos serán 5 puntos más es decir 5 puntos por cada efecto lo que daría la posibilidad de que llegaran a 55 puntos por trabajo así que queda abierta esa posibilidad y esperamos que los que quieran hacer exclusivamente las 3 fotografías para obtener con 5 efectos para obtener 10 puntos pues las hagan y los que además quieran que en la fotografía el proyecto final de fotografía de modelo que se les agreguen 5 puntos más por efecto está la posibilidad de que escojan 3 efectos y que me indiquen este efecto de filtro que apliqué en tal zona este efecto de coloración que apliqué en tal zona o este otro efecto de revelado digital lo apliqué en esta otra zona con eso obtendrán 5 puntos adicionales por cada efecto cerramos pues así este curso que era para ustedes esta experiencia de la fotografía digital publicitaria como un campo de aplicación de creatividad que está por delante esto es como los deportes hay que practicarlo constantemente entonces bueno espero que no sea aquí el final de sus prácticas fotográficas sino que vayan pensando en ver un mundo detenido por medio de la fotografía y sobre todo un mundo utilitario en sentido de verlo también como posibilidad de anuncio comercial no me queda y resta más que decirles que pasen a la parte de ejercicios en Microsoft ahí se detalla lo que estamos pidiendo ahora y que revisen en el proyecto de fotografía de modelo esos 5 puntos más agregados por cada efecto de revelado digital que le agreguen a su fotografía entonces espero que les sirva y les sea utilidad esta muy breve explicación de los efectos de revelado digital que se pueden lograr además de la toma puntual y esmeral de una fotografía con fines publicitarios que se pueden lograr de una fotografía que se puede lograr de la foto que se puede lograr